¿Qué es el código de la FIFA se instala en el fútbol uruguayo? ¿Qué alcance tiene ese código? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay incidentes o cuando se identifica instituciones o parciales de esas instituciones que provocan incidentes? El gran cambio del código disciplinario es la responsabilidad objetiva. ¿Qué significa eso? Que si los clubes no han actuado de la manera para evitar casos de violencia, ese código puede llegar hasta la quita de puntos. No significa que la primer sanción es la quita de puntos. Hay sanciones, amonestaciones, como es, hoy por hoy, los equipos juegan entre semana en la Comebol y es el código disciplinario de la FIFA, en la cual tienen multas y pueden llegar hasta la quita de puntos. A diferencia de hoy que no teníamos la responsabilidad objetiva en el código disciplinario. Eso es lo que va a cambiar a partir del campeonato que viene. Gracias. 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 Gracias.